Como le hemos informado, este domingo 18 de mayo se realizará la elección del dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Les recuerdo que le hemos preguntado a los dirigentes sobre esta cuestión y para tener otro punto de vista, entrevistamos a un militante, a un panista de a pie, como diría el gobernador Miguel Márquez. Estas son las palabras de Frenz Úñiga. Me sumo a las actividades del comité, en esta ocasión formo parte del equipo municipal de la campaña de Gustavo Madero. El militante afirmó que gracias a una reforma de los estatutos hecha por Gustavo Madero, todos los miembros del PAN pueden participar en el proceso de selección de su presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Es correcto, es un proceso histórico, se debió gracias a una reforma que propiamente fue Gustavo Madero que le impulsó, con el apoyo de todos los consejeros y todos los que participamos en esa asamblea histórica en la Ciudad de México. Y sí, cambian las cosas. El proceso consistía anteriormente en una sobrerepresentación, consistía en que los militantes eligíamos a nuestros aspirantes, a consejeros nacionales, después por medio de una insaculación se seleccionaba a los delegados para escoger a esos consejeros que posteriormente entraban en el Consejo Nacional, que eran finalmente quienes decidían quién era el presidente del centro. Ahora no, ahora es directamente los militantes quienes vamos a elegir y votar por la mejor opción, que de mi gusto es Gustavo Madero y así es como se va a llevar el proceso. Es un proceso en el cual el militante va en horario de 10 a 5, se para a las oficinas del comité y vota directamente. No es un proceso largo, es un proceso muy rápido y que se va a llevar de la mejor forma. Efraín Zúñiga nos comentó que este proceso abona a la democracia interna y a la transparencia de la elección. Por supuesto, creo que el Partido de Acción Nacional nació como un partido democrático desde su fundación con Manuel Gómez Morín y ha seguido esta tradición toda la vida. Desde primero fue con los candidatos, bueno aquí lo vimos en Guanajuato, que teníamos un proceso para elegir entre Alejandro en su momento, entre Miguel Márquez. Es una democracia que hemos construido a lo largo de estos años y creo que hoy se va a consolidar más de lo que ya está consolidada, porque como dice el senador Juan Carlos Romero, la democracia es un punto y seguido, no es un punto y final. Entonces es algo que está fortaleciendo muy bien, es un muy buen mecanismo y pues bueno, quita de alguna manera esa incertidumbre que se tenía, de que algunos pensaban que había arreglos ahí entre los consejeros, ahora no, ahora si los hubiera pues ya no los va a ver más. Ahora directamente los militantes vamos a elegir a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional y en fórmula por consiguiente al secretario general. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.